Mañana es 11 de diciembre, se festeja el Día Nacional del Tango en conmemoración al nacimiento de Carlos Gardel y al nacimiento de Julio de Caro, que fue uno de los grandes directores de orquesta de las primeras épocas del tango. Y el grupo Tres Esquinas, del cual no formo parte pero colaboro, está organizando una milonga por el Día Nacional del Tango, mañana a las 20 horas en el Hotel Patagonia, de 20 a 1 de la mañana. Contanos qué se va a poder ver justamente en este evento. Sí, bueno, primero que todo las entradas, o sea las invitaciones se pueden adquirir cuando ingresan al local. Es una cena show básicamente y va a actuar, o va a hacer su presentación la Orquesta Mata Negra, celebrando su segundo aniversario, desde su creación, y va a haber exhibiciones de bailarines y va a haber, digamos, el baile social del tango en conmemoración del Día Nacional del Tango. Una buena manera de cerrar un año en el cual, bueno, todos los grupos trabajaron y muchos crecieron, principalmente mucha gente que se fue sumando, ¿no?, a esta movida. Sí, sí, sí. O sea, estábamos muy activos en la ciudad de Río Gallegos, inclusive a nivel regional. El 28 de noviembre se hizo el último encuentro del Corredor Milonguero Patagónico Sur, que reunió a todos los milongueros de la Patagonia Sur, desde Comodoro hasta Ushuaia. Asistieron alrededor de 100, 120 personas. El siguiente se va a hacer en Río Grande, en la Semana Santa del 2017. Es un encuentro libre, donde solo se baila tango y también hay actuaciones de orquestas y de bailarines, si se quiere, pero la idea es compartir la pasión por el tango, sí. Natalia, bueno, en el caso del grupo que estás integrando, bueno, ¿cómo vienen trabajando? ¿Qué balance se puede hacer de lo que fue este año? Bueno, nosotros estamos aquí en el complejo cultural. Empezamos en abril el taller de tango con una asistencia o con una inscripción de alrededor de 60, 70 personas, de las cuales quedaron 6 o 7 personas. Un 10%, pero los que quedaron, bueno, están muy conformes con el taller. Sabemos que como es una actividad gratuita, por ahí fluctúa a lo largo del año. O sea, no es que haya habido, digamos, hubo momentos en el año donde subía y bajaba la cantidad de personas, pero lo importante es que se ocupe este espacio para difundir esta danza que es nuestra y la idea es mostrarla en este lugar tan lindo que es el Salón de las Columnas y sumar a nuevas personas a esta pasión, digamos, que es la danza del tango. Recordemos finalmente, por favor, la actividad de mañana, el lugar donde se va a llevar adelante y el horario. Sí, es mañana a las 20 horas en el Hotel Patagonia, así que bueno, están todos invitados porque va a ser un lindo momento para cerrar el año de tango en esta ciudad.